...cabeciblancas, también conocidas como águilas calvas. Su gran especialidad, la pesca. Así que un vuelo de pesca, lo que vamos a tratar de simular en este estanque, donde introducimos en el agua, no sé yo, a modo de pez. Estas grandes águilas pescadoras van a tratar de capturar, tal y como lo harían allá, en los lagos y ríos norteamericanos, con un gran salmón. Fijaros en esa gran silueta, aproximadamente metro ochenta, de punta a punta de sus alas, cuerpo osculo, cabeza y cola blanca. Sobrevuela el estanque, analiza su presa y de esta forma, únicamente introduciendo sus garras en el agua, logra llevar a tierra firme a su presa. Bueno, pues no perdáis de vista el cielo, porque aquí se acerca ya su compañero. Se trata de otro macho adulto de esta misma especie. Y en un simple vistazo podemos saber que estas águilas son adultas por el color del plumaje. Esa cabeza y cola blanca que les bautiza, la adquieren una vez alcanza la madurez, que es por el quinto o el sexto año de vida. De esta misma forma hubiera podido atrapar un gran salmón real norteamericano. Salmones enormes. Estos salmones en su edad adulta pueden superar con creces los veinticinco kilos. Y estas águilas son expertas en su captura. Además de pescar peces de superficie, como acaban de mostrarnos estos dos ejemplares, también pueden capturar a pequeños o medianos mamíferos en las orillas de ríos y lagos. Incluso en esos duros inviernos norteamericanos, cuando la pesca o la caza escasea, también se les ha podido ver consumiendo carroña, como a los buitres. Yo supongo que a todos os suenen estas águilas, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!